¿Qué será esta voz que nos habla? 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 ¿Qué será esta voz? ¿Qué será esta voz que nos habla? 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 ¿Qué será esta voz? ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esta voz? ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esta voz? 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 We would never need to face the world alone. We can have the world. We'll create our own.